Si aquel instante me clavo en mi tu mirada No te puedo olvidar, no te puedo olvidar Cuánto te he esperado, cuántas madrugadas Buscar tu fragancia en cada parte de mi almohada No te puedo olvidar, no te puedo olvidar Dame una noche más, pasión desenfrenada y sin cordura Quiero morderte hasta llegar a la locura que he muerto Virajitos, gracias a mí una vez más Dame una noche loca, me pierdo en mi lugar que hay en tu boca Y como un animal que se desfoca me provoca Tanto tiempo te he buscado y ahora que al fin te he encontrado No te deja de escapar Tan lejos de ti Si la distancia es el olvido Yo te quedo aquí conmigo Tan lejos de mí Tal vez sea una locura No te pido que abandones tu futuro por mi amor No te pido que conmigo la vida vaya a ir mejor Pero cuando nos miremos sentirás que el mundo es solo de los dos Solo de los dos Tanto te he soñado con las estrellas Solo una mirada te bastó para dejar huella No te puedo olvidar, no te puedo olvidar Dame una noche más, pasión desenfrenada y sin cordura Quiero morder que hasta llegar a la locura y que tu cuerpo Picarritos, gracias a mí una vez más Dame una noche loca, me pierdo en mi lugar que hay en tu boca Y como un animal que se desfoca me provoca Tanto tiempo te he buscado y ahora que al fin te he encontrado No te deja de escapar Dame una noche más